En el parque del barrio Garupal de Valledupar se realizó la última y quinta versión del mercado campesino en el que se recaudaron más de 51 millones de pesos. Un nuevo formato del mercado campesino desarrollado durante el 2021 en Valledupar fue un éxito. Este domingo se realizó la quinta y última versión del año en el parque del barrio Garupal. Más de 260 millones de pesos fueron recaudados en las cinco ediciones. Bueno, cerramos el año 2021 con gran satisfacción por el respaldo del pueblo vallenato a nuestros empresarios del campo. Estos mercados campesinos nos han permitido que estos empresarios, que estos productores puedan traer sus productos directos del campo a la casa, sin intermediarios, lo que nos garantiza precios justos y verduras frescas a la mano de todos los vallenatos. Según reporte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, más de 60 trabajadores y empresarios del campo y cerca de 5.000 habitantes de Valledupar fueron beneficiados con estas jornadas en las que se ofrecieron más de 60 productos del campo en diferentes sectores de la ciudad, obteniendo el siguiente resultado. Primera versión, 44.507.500 pesos Parque Garupal. Segunda versión, 63.822.950 Parque Garupal. Tercera versión, 66.980.550 Plaza Primero de Mayo. Cuarta versión, 35.000.000 pesos CDB Sabanas. Quinta versión, 51.593.800 pesos Parque Garupal. No hemos fallado en ningún mercado campesino hasta el momento. La experiencia ha sido gratificante, positiva. Necesitamos que sigamos impulsando al productor, al mediano, al pequeño productor. En esta quinta y última versión de nuestro mercado campesino, un evento que hemos logrado posicionar con la comunidad, con precios bajos, asequibles y productos frescos que han venido de nuestro campo a la ciudad. Ante el satisfactorio resultado de la iniciativa institucional, el alcalde de Mayo Castro González resaltó que está contento de seguir haciendo este acontecimiento y acercamiento de todos los campesinos a quienes han respaldado en un 100% de su actividad económica. Y esto por supuesto es reactivación económica, que ellos puedan vender sus productos aquí en Valledupar me llena de mucha complacencia, porque eso quiere decir que se traduce en el ingreso para sus hogares, el ingreso para su familia, el sustento para sus hijos. Por eso, muy contento de seguir haciendo este acercamiento con todos los campesinos de poder representarlos y por supuesto de poder apoyarlos 100% en su actividad económica. ¡Gracias! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Rodas Negle, Dulce Sabor